judicial en clave democracia. Ese fue el título que le pusimos a la placa de la convocatoria. En ese sentido, en el marco de los últimos sucesos referidos al cuestionamiento del Poder Judicial, en la figura del fiscal Jorge Díaz y el proyecto de ley de amnistía para los violadores de los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar, entendemos oportuno proponerles a nuestros invitados que nos den su punto de vista sobre la separación de poderes y su reciente cuestionamiento, y sobre el proyecto de ley de amnistía para los violadores de los derechos humanos. Para ello, como ya han visto, hemos invitado a la ¿Quién administra esto? ¿Paola o Marina? Yo, un momento. La cal, ahora. Ahí. Ahí está. Decía que Milita Guyanse, a quien todos conocemos mucho, pero de cualquier manera me gusta presentarla, doctora en Derecho y Ciencias Sociales con estudios en posgrado en Criminología en la Universidad de la República. Instructora certificada en materia de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento. Con cargos en el Ministerio Fiscal, Ministerio Público Fiscal, Secretaria Letrada, Fiscal Adjunta, Fiscal Letrada Departamental en Dolores, en Paisandú y en Las Piedras. Fiscal Letrada Nacional en lo civil de décimo turno y Fiscal Letrada Nacional en lo penal de segundo turno. Presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hincha del Peñarol y del Jugo de las Piedras. Voy a presentar ahora al senador Mario Vergara. Contador público, jefe del Departamento de Estudios Económicos en el Banco Central y jefe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en dicho banco. Fue profesor de microeconomía, macroeconomía y organización industrial de la ART. Docente de grado 5 en la Universidad de la República. Uno de los hombres de confianza, el general Sereñi en los últimos años de la vida general. Fue secretario de Economía y Finanzas, presidente del Banco Central, ministro de Economía y Finanzas. Actualmente, senador de la República y presidente de la Comisión Parlamentaria de Defensa Nacional en ese ámbito. Me contó un pajarito que es hincha de nacional. Yo no lo sé, pero me lo contó un pajarito y yo no voy a decir nada. Un pajarito progresador. Todo el mundo sabe que es un ángel. Es un pajarito digno de mucho respeto, te voy a decir. Así que yo le creo. Un pajarón será. No, no digas eso. No digas eso. Que ahora te agarran. Les voy a contar un poquito de la dinámica de la actividad, cómo va a ser. Nosotros previamente hicimos llegar a los invitados una propuesta a modo disparador con los temas que nos interesaba abordar en sus intervenciones con esta temática, Marco. Para eso, cada uno de los invitados hará su exposición. En 15 minutos, más o menos, no hay problema. Invitamos a los participantes a que utilicen el chat para que puedan realizar sus consultas, sus preguntas o pedir alguna aplicación. Y posteriormente, con recabadas esas preguntas, se va a hacer una segunda ronda para que los invitados nos respondan. Así que yo voy a invitar a la doctora Mita Alianze a que arranque con su punto de vista sobre esta temática que estamos tratando. Muy bien. Quisiera saber si no es hincha de Nacional, como yo tenía la idea, compañero. Pero eso lo vamos a dilucidar. No soy fanática. Yo fui fanática de Peñarol, pero ya no soy más. Más bien por algún cuadro chico me inclino. Les voy a decir que si no les llega después, viste que mi video está muy retardado. Yo estoy hablando y ahí hay otra cosa. Es como tu foto. Estás como con tu foto. Si no les llega, yo apago el video, porque a lo mejor llega mejor la voz. No sé si les llega bien la voz. La voz no llega bien. No llega bien. La cuestión ahora que estamos viendo es un poco cómo defendemos el sistema democrático. Porque ustedes verán que se habla muchísimo, igual que en la Argentina. Creo que es un poco descalcado. Se habla mucho de república. La república la tienen todos los días ahí. Se habla de libertad. Se habla de una cantidad de cosas que después en los hechos están absolutamente desmetidos. Yo veo que el tema república y Estado de Derecho están a la orden del día. ¿Qué quiere decir república? ¿Qué quiere decir Estado de Derecho para las personas que la están utilizando? No sé. En cuanto a la separación de poderes, en realidad no ha habido ningún avance, digamos, normativo. Tratar de imponer alguna ley o algún decreto o algo que vaya en contra de la separación de poderes. Pero sí tenemos muchas manifestaciones que creo que eso pueden ser abordadas después por Marín en el ámbito más bien político. Pero son muy preocupantes porque no vienen de ahora, vienen de muchos meses. y no vemos ninguna reacción de parte del gobierno, digamos, de los líderes principales, salvo excepciones. Yo he visto algunas, incluso tal vez se habían manifestado, pero después el presidente toma como una distancia y a pesar de que se está atacando el Poder Judicial, el sistema de justicia en realidad, porque el ataque vino para Jorge Díaz y después hay expresiones que son terribles, como lo de magistrados prevaricadores, que eso ya sería un delito, que condenan sin pruebas, o sea, una cantidad de... que todo queda impune, digamos, porque nadie del gobierno marca distancia en cuanto a eso que en realidad es lo que está en la base de nuestro sistema. Según la Constitución, la nación adopta la forma democrática republicana de gobierno y eso implica que haya tres poderes netamente diferenciados, que además están en... es una división, ya sea organizativa, funcional, pero sobre todo es finalística, porque ¿qué pasa? El hecho de que haya un sistema judicial independiente, que haya división de poderes, y no estamos sometidos a la autoridad omnicomprensiva de una autoridad, de un solo gobernante, de una persona o de un órgano. Y en este momento hay un proyecto de este señor, de Manini, que trata... hablaste de amnistía, pero en realidad, vamos a aclararlos tantos, la ley de traducidad no fue una amnistía, no fue un indulto, no extinguió el delito, no extinguió la pena, y esto que se presenta ahora tampoco es una amnistía. Esos engendros raros, que no se sabe lo que son, es un proyecto realmente que debería... No sé quién lo redactó, porque Luz marcó distancia, dijo que él no lo había redactado. Es obvio que Luz, que es docente, dice, de la Facultad de Derecho, según he oído, no podía redactar este proyecto, que es una cuestión muy defectuosa en la sintaxis, en la forma de redactarlo, pero es defectuoso en cuanto a técnica legislativa, en cuanto a conceptos, tiene una exposición de motivos, no sé si ustedes la han leído, la exposición de motivos, yo prefiero la exposición de motivos, pues la vamos a ir viendo un poquito después, me avisan después, porque son 15 minutos, me gustaría más bien que preguntaran. Pero en la exposición de motivos, lo que dice que deben adoptarse soluciones para lograr una pacificación definitiva, y respetando distingos del sector colectivo, del sentir colectivo, sin cuyo acatamiento se emplean muchos términos militares, la formulación de propuestas parece injusta. Entonces, aparte de, vamos a dejar la exposición de motivos, creo que es importante ver que en el artículo primero y segundo, hace como unas concesiones graciosas, aparentemente, porque hace una declaración del derecho de los familiares, de los sucesores y familiares a la búsqueda de los restos, de los desaparecidos, en los excesos que se hubieran cometido durante el periodo de facto. Ese es el primero. Y en realidad es una norma declarativa, que no tiene ningún fundamento y que se supone que pretendió dar la idea de que en el marco de la pacificación, él parifica los derechos de los familiares, los desaparecidos, con los de los militares que hubieran cometido excesos en el periodo de facto. Acá empezamos por, hay consideraciones que pueden ser de origen de orden político e ideológico, pero acá, jurídicamente, está todo entremezclado, es un disparate, no sé qué otra expresión podría utilizar, porque usa la locución excesos para referirse a los crímenes cometidos en dictadura, los asesinatos, las ejecuciones, las torturas, cometidas en el marco de la acción ilegítima del Estado, él lo denomina excesos. Bueno, no vamos a ahondar en lo que significa excesos, pero ustedes pueden darse cuenta que si alguien incurre en un exceso es porque estaba haciendo una actividad que se supone que era lícita y después de repente se excedió. O sea, tortugó un poquito, pero no tanto como para qué. Pero lo principal es que no es un derecho de los sucesores y los familiares, es una obligación del Estado el buscar los restos de los desaparecidos y entregárselos a sus familiares o a la sociedad, porque la sociedad toda es la que está interesada. El Estado está obligado, bueno, él se olvida de las convenciones, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Pero si llegara, acá tenemos conceptos raros también, que nunca los había oído de soberanía, vamos a poner entre comillas la soberanía, porque como que el país solo se tiene que regir por lo que es las leyes, las leyes acá dictadas en este país, él no tiene la más mínima idea de lo que las leyes, que los tratados también se ratifican por leyes, pero en realidad también la Constitución nuestra, ya con los artículos 7 y 72 de la Constitución, que consagra los derechos inherentes a la personalidad humana y los que derivan de la forma democrática de gobierno, solo utilizando la Constitución, y vamos a dejar cualquier convención afuera, ya esto sería un disparate. Y el segundo artículo, y voy a hacer gracias a ese segundo artículo, porque le mantiene graciosamente todas las indemnizaciones que se hubieran dado a los familiares, de las víctimas y a las personas que hubieran sido también perjudicadas por los excesos. Él no tiene que, esa declaratoria no tiene ningún valor, fueron leyes, la 18.033 y la 18.196, dictadas con iniciativa del Poder Ejecutivo, en forma, y bueno, si quiere que nadie se ha animado hasta ahora a decir que las quieren derogar, la manifestación de que mantengo eso no agrega nada. O sea, me parece que estos dos artículos absolutamente fuera de lugar y no agregan nada. En el artículo tercero, yo no sé cómo lo califico también, porque hace unas declaraciones de que el derecho penal ha cumplido su oficina retributiva, y es un despropósito esto, porque acude al concepto de justicia transicional para dar por terminada la justicia, el proceso de justicia transicional, mediante una ley, y entrever a lo que son plazos de prescripción. Realmente a mí me pone, me da muchas dudas de que esto lo haya hecho algún abogado con alguna experiencia o alguien que tenga, no sé, que tenga nociones medio básicas, porque veo, por ejemplo, que en la exposición de motivos, él alude a que estamos, se está utilizando el derecho penal del enemigo, y es una teoría que se originó en Alemania, Jacobs en 1985, más o menos, y él lo pone como surgida del acta patriótica de las torres gemelas, lo de Estados Unidos. Hay unos entreveros de orden, no sé, de orden jurídico, yo diría conceptuales, que no sé quién le dijo del derecho penal del enemigo, pero yo me acuerdo que ya en el año 2003, Curbelo Támaro usaba el argumento del derecho penal del enemigo para defender a Juan Carlos Blanco, y nada más lejos del derecho penal del enemigo que lo que es la legislación en materia de derechos humanos, sobre todo los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Todo el derecho internacional de los derechos humanos, ellos no lo aceptan, y después tenemos que la justicia transicional es un concepto acuñado para resolver los problemas que se derivaron, que se derivan de un proceso ya fuera de guerras o de dictaduras, y es en general, en los países en que eso se da, en los países transicionales, se trata de reconciliar a las partes, hay una situación en que incluye la satisfacción de las víctimas, pero además, en particular, una completa revelación de los hechos, un pedido de, por lo menos una asunción de responsabilidad y arrepentimiento, y acá lo que tenemos en este país, lo único que se han dado son algunos juicios que se dieron varias décadas después de ocurridos los hechos, eso no es justicia transicional, pero menos aún, aún cuando se considera un proceso de justicia transicional, no lo puede terminar por una ley diciendo que está todo prescrito, es decir, esto es todo, porque además, para incursionar todo el sistema penal y procesar el penal para decir que se operó la prescripción y qué sé yo, no son normas declarativas, hay que ir a la norma que está reformando o que pretende reformar y no esta cuestión tan amplia que no sé quién se lo habrá redactado. Entonces, a mí me parece que lo que hay que poner de manifiesto, porque por lo que viene después, es que todas estas disposiciones tan defectuosas, redactadas de esta manera, lo que tienden es a que los militares no se sometan a la justicia civil, igual exactamente como pasó en la época de la ley de caducidad. Oblicuamente, por diversos medios que no son ni la amnistía ni el indulto, ellos tratan de que los militares no vengan, no se sometan a la justicia ordinaria como todos los demás, como todos los demás ciudadanos. Eso pasó cuando se dictó la ley de caducidad, ustedes saben que la ley de caducidad lo que hace es reconocer que por la lógica de los hechos derivados de un acuerdo entre partidos políticos ha caducado la pretensión punitiva del Estado a efectos de concluir el proceso de transición hacia una plena vigencia del orden constitucional. Así lo dice la ley. O sea que ahí, viendo eso y viendo toda la discusión parlamentaria que es muy interesante, queda claro que los legisladores, los senadores decían que no había vigencia plena del orden constitucional y que estaban los militares en desagrado y que para lograr consolidar la democracia lo que había que hacer era darles esa prebenda de que no fueran juzgados por los tribunales ordinarios. Y, bueno, eso es lo que ahora aparentemente pretenden hacer ahora porque si ellos tuvieran votos y condiciones para una amnistía o un indulto lo harían. No lo pudieron hacer en el 86 y no lo pueden hacer ahora. El indulto extingue la pena y la amnistía extingue el delito. Para el indulto es el artículo 85 creo que se hizo 14 en la Constitución para el indulto precisan dos tercios de votos y con eso le quitarían la pena a los que tienen ya condenados o procesados y con la amnistía ellos necesitan la mayoría de componentes y se otorga para casos extraordinarios que así fue la ley de amnistía del año 85 la 15.737 pero que cumpliendo con todo lo que Uruguay está obligado se exceptuó a militares y policías que hubieran cometido delitos al amparo del poder del Estado porque justamente acá falta una patita que es reconocer si ustedes leen la exposición de motivos verán que él pone en igualdad de condiciones lo que fue la guerrilla y de lo que fue los excesos de los militares entonces que es terrorismo de Estado es una noción que tenemos que tratar de difundirla porque verán por ahí que dice todos los muertos con el Frente Amplio etcétera etcétera y el terrorismo de Estado su concepto no queda claro quién quién es el el sujeto que actuó al amparo del poder del Estado con la excesencia de los mandos para las personas que debían proteger atacarlas entonces no sé que él acá agrega un artículo la derogación de la 18.831 con eso precisamente pretende revivir la ley de caucidad no lo dice expresamente pero sería la idea de que al volverla cuando se deroga la 18.831 que restableció la pretensión punitiva del Estado quiere decir que la pretensión punitiva del Estado vuelve a estar caduca es como un disparate jurídicamente me parece una cosa medio sin piel y cabeza pero además quiere decir que es una cuestión grave porque estaríamos reconociendo que nos encontramos en la misma situación que en 1986 cuando Gonzalo Aguirre decía bueno estamos en una situación de vigencia limitada de la constitución hemos pasado dos años de desacato y eso es lo que hemos tenido que tolerar ¿toleraremos ahora otro desacato? yo creo que no no son las circunstancias y sería también muy discutible de que reviviera la pretensión la caducidad de la pretensión punitiva del Estado es tal el entrevero que hicieron con esa ley que al final hasta uno termina haciéndose como un trabalenguas ahora visto eso también hay que recordar que la segunda de la caducidad de la 15.848 dejaba fuera de esa caducidad a los que ya tuvieran autodeprocesamiento o condena y ahora tenemos varios unos cuantos tenemos con autodeprocesamiento por lo menos y otros con condena en aquel momento no había nadie ni procesado ni condenado por eso precisamente tuvieron esa delicadeza digamos de poner un artículo que decía que quedaban fuera los que ya estuvieran procesados y ahora quedarían todos adentro porque ese artículo segundo sigue vigente no fue derogado y bueno si quieren sacar los militares que tienen adentro por ahí no lo sacan tendría que sacarlo con un indulto no tienen las mayorías es todo bastante raro no hay pronunciamientos hay algunos pronunciamientos preocupantes como podría ser yo que Penedez algún otro que ha dicho que bueno que sí que vamos a estudiar creo que Gandini dijo algo que vamos a estudiar y después hay otros artículos en que esto sí que es el artículo este que es increíble el quinto dice ratificase que por imperio del principio constitucional de reserva legal la única fuente de derecho penal es la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales vigentes este si va a dar un examen cualquiera de derecho lo pierde lo pierde de primera porque además primero él se olvidó de que no está ratificando nada porque la fuente del derecho penal puede estar en diversas disposiciones él no está modificando ni el código penal ni el código penal pero además los tratados se aprueban por leyes y la constitución prevé que la entrada de los convenios y tratados de derechos humanos por la vía del artículo séptimo y del setenta y dos y habría que decirle también por ejemplo hay muchas cosas para decirle que la convención de Viena de derechos de los tratados dice que no se podrá oponer ninguna disposición de la legislación interna para desconocer lo que se ha reconocido por los tratados por un tratado del cual fue signatario acá tenemos por ejemplo la convención americana y la convención americana vamos a empezar antes la carta de la OEA en la carta de la OEA ya estaba la comisión interamericana de derechos humanos y acá veo que tienen un entrevero entre comisión interamericana corte interamericana instituto interamericano de derechos humanos y acá dicen por ejemplo en la exposición de motivos que bueno hablando de que no aceptan la jurisprudencia de la CIDH como imposición obligatoria en nuestro medio bueno la CIDH no es la corte interamericana es la comisión interamericana que no tiene sentencia tiene hace observaciones y diré que Uruguay en época de dictadura no se había ratificado la convención americana pero por la carta de la OEA y por su pertenencia a Naciones Unidas Uruguay iba al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas iba a la OEA diría mentiras pero iba y se presentaba y aceptaba la jurisdicción ¿cómo no va a aceptar la jurisdicción de la CIDH de Derechos Humanos que ha sido si Uruguay aceptó su jurisdicción y que su jurisprudencia ha sido el criterio rector que en toda América se ha llevado a cabo nosotros no hemos asumido cabalmente lo de la sentencia Hellman ahí hay todo un tema de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia con respecto más bien a la prescripción pero de cualquier manera la sentencia Hellman nos obliga y la la doctrina más recibida y que tiene mayor adhesión opina que nosotros tenemos que acatar esos fallos porque la la corte es la intérprete última de la convención americana ahora tenemos otros tres casos en la corte que ya aceptó el de los hermanos Julien y de otros los de las muchachas de abril y de dos desaparecidos que Uruguay va a volver a ser condenado y con esas situaciones tan raras de conceptos de soberanía y de solo las leyes que aprobamos acá en este parlamento nunca lo había oído esto no sé no creo que haya alguien más veterano que yo en este grupo pero ni en épocas este ni en épocas de Sanguinetti o yo qué sé no en época de Sanguinetti por ejemplo primer gobierno que vamos a decir era una democracia tutelada se fue cuando se aprobó la convención americana se reconoció la jurisdicción de la corte y está bien este tenemos después otros dictámenes el informe 29 de 92 de la comisión interamericana puede ser que no lo hayan cumplido este a cabalidad que no se lo haya pero nadie se le ocurrió decir que nosotros no podíamos este aceptar un informe de la comisión interamericana incluso Uruguay lo pidió estamos en una cuestión no sé difícil de explicar porque del punto de vista jurídico yo creo que esto tiene que político porque del punto de vista jurídico este este proyecto no creo que sea viable no creo que sea viable pero hay que abrir los ganchos porque es una cuestión que nos lleva la discusión a un terreno que ya creíamos superado que nunca pensamos que se fuera a dar y vemos por ejemplo en el artículo 6 y 7 del proyecto que son también de una técnica legislativa muy defectuosa y los pongo juntos porque el sexto dice ratificase la plena vigencia de los principios de retroactividad de las leyes penales y las leyes procesales penales que fueran más perjudiciales para los indiciados o enjuiciados y deróganse todas las normas que directa o indirectamente desconozcan esos principios y el séptimo mantienes en la vigencia todos los plazos de prescripción previstos para los delitos de nuestro sistema penal código penal y leyes penales especiales es una cuestión como al barrer yo digo se mantiene esto se mantiene esto se ratifica eso no tiene ningún valor los que interpretan las leyes son los jueces es el sistema de justicia y no le veo no le veo sentido más es algo como para reforzar lo que él piensa que tiene que ser las normas de prescripción y por acá queda el proyecto pero ustedes saben que a nivel de la Suprema Corte de Justicia en mayoría tenemos problemas con el tema de prescripción pero son interpretaciones interpretaciones que hay jueces de primera instancia hay tribunales incluso que tienen otra interpretación todo ese tema de que la Corte considera que no son crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos en dictadura los crímenes del terrorismo Estado mejor dicho porque en mayoría han dicho que a partir de la ley 18.026 de 2006 que reglamenta el Estatuto de Roma ahí es cuando aparecen los crímenes de lesa humanidad en Uruguay en realidad los crímenes de lesa humanidad para la doctrina más recibida no aparecen ahí sino que eran preexistentes por eso este señor no quiere ni el yuskosh ni las normas de derecho internacional ni nada de eso pero son cuestiones bastante complejas para discutirlas y como decía el amigo José lo de las dos bibliotecas a mí tampoco me suena digo puede haber dos opiniones sí pero si son honestas y de buena fe si están fundadas y bueno puede ser que alguien opine de otra manera pero no esto que es como un atropello bueno no sé yo creo que esto es con respecto al proyecto ustedes capaz que después más bien me pregunten porque no no veo que yo les pueda agregar mucho creo que Mario le puede dar algo de la pata política que es la que en este momento me parece que está que es más importante que es donde se va a cocinar el el bacalao me parece ¿no? gracias Mirta Mario bueno muy bien primero les quiero agradecer la invitación y decir que para mí es un privilegio compartir este panel virtual con Mirta Guyanse ¿no? no solo por lo que todos podemos saber de sus capacidades en lo jurídico y en lo profesional sino sobre todo por lo que es su sistemático posicionamiento de valores su convicción en la formulación de las cuestiones de los derechos humanos y todo lo que le ha tocado trabajar reitero para mí es un un orgullo compartir con ella este panel porque le tengo una profunda admiración en ese sentido por otro lado arrancamos un poco con el tema de la separación de poderes ¿verdad? como si esto pudiera estar en discusión creo que desde la ilustración francesa es algo que está claro que la separación de poderes contempla el equilibrio imprescindible para un funcionamiento democrático que le dé garantías básicas a los ciudadanos en sus relaciones sociales y en sus relaciones de todo tipo lo que lamentablemente estamos viendo justamente son es un proceso sistemático de agravio en particular de algunos legisladores vinculados al sistema judicial ya no es solo de poderes sino del sistema judicial ¿verdad? o sea estamos hablando de todo el proceso de ley y orden involucra estamentos del estado que están en más de un poder ¿verdad? y en este caso cuando uno escucha acusaciones y agravios y atropellos es contra los jueces pero también es contra los fiscales y es también contra normas que están debidamente aprobadas en el marco legislativo el tema separación de poderes es algo sobre lo cual todos los compatriotas demócratas tienen que estar siempre atentos a que no se vulnere nosotros en ese sentido creo que el sistema político en general tiene convicciones democráticas claras y el tema de la separación de poderes está fuera de discusión por lo tanto parece como como se dice en el terreno electoral como un objeto extraño ¿verdad? el hecho de que haya planteamientos que de alguna manera apuntan a incidir de un poder en otro de manera totalmente indebida esto tiene que ver con el proceso obviamente de cómo la justicia está tratando los temas de violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado porque bueno con cada procesamiento de militar que violó los derechos humanos sí hace 40 años hace 30 y pico de años hace 40 y pico de años pero no es culpa de la justicia que estemos 40 años después tratando estos temas evidentemente hubo normas con las que obviamente nosotros combatimos como la ley de caducidad pero también hubo procesos en donde explícitamente se ocultó información en donde se mintió ¿verdad? que obstaculizaron a propósito ¿verdad? del accionar de la justicia en esta materia si la justicia demora bueno demora tarda pero lo importante es que llegue y si en estos casos se da procesamientos en el caso de violadores de derechos humanos y bueno es la justicia actuando en el marco de las normas legales vigentes en el país y allí vemos sobre todo desde Cabildo Abierto una arremetida sistemática a veces contra los jueces sobre todo cuando se se formalizan estos procesamientos a veces contra los fiscales en formatos distintos ¿verdad? en el caso de la fiscalía no solamente hay un ataque a la institucionalidad y obviamente atacar la institucionalidad del sistema judicial es muy grave en cualquier país democrático pero en el caso de la fiscalía se ataca a la institucionalidad aunque a veces adopte la forma del ataque a la persona del fiscal general de la nación fue un tema que hace unas pocas semanas estuvo sobre la mesa el propio Cabildo Abierto le pidió formalmente al presidente que sacara al fiscal general en esto también a veces no sabemos si es solamente por una lógica de provocación o de desconocimiento del marco legal y constitucional ¿verdad? porque obviamente el fiscal general actual tiene su plazo de actuación hasta el año 2022 y eventualmente el proceso de elección de un nuevo fiscal implica mayorías especiales en el Parlamento que requerirían por ejemplo los votos del Frente Amplio también se ataca por la vida de decir bueno no tiene sentido que esa institucionalidad de la fiscalía esté encabezada por una sola persona hay que transformarlo en un órgano colegiado etcétera etcétera o sea más allá de una discusión técnica o política con respecto a qué formato tiene que tener la fiscalía después de los cambios que ya se hicieron ¿no? en el marco legal con respecto a que la fiscalía salió del Poder Ejecutivo se transformó en un servicio descentralizado por lo tanto con más independencia y que el fiscal general o sea la cabeza de la fiscalía reitero se aprueba convenias del Senado con mayorías especiales lo cual obliga a ciertos acuerdos políticos básicos bueno todo esto en realidad hay que interpretarlo como más allá de esas discusiones como parte de la de la de la arremetida de Cabildo Abierto sobre la institucionalidad del sistema judicial jueces de a rato fiscalías institucionalidad de la fiscalía por otro o el o la propia persona de Jorge Díaz como fiscal general y eso se complementa con con las propuestas de retorno a la impunidad ¿verdad? desde el punto de vista jurídico creo que todos vamos dando la idea de que lo que presentó Cabildo Abierto es un mamarracho a mí me gustó mucho la imagen que hizo que utilizó Enrique Rubio hace unos días de decir que ese proyecto no pasa primero de la facultad de Derecho ¿verdad? Mirta con mucha más elegancia de la que uno puede tener habló de disposiciones defectuosas ¿verdad? pero realmente cuando después analiza el contenido de esas cosas nos damos cuenta de que son reverendos mamarrachos que lo único que buscan es provocar desde el punto de vista político y que en realidad tienen claro que no tienen andamiento porque hasta ahora voy a ir un poco a la reacción de los partidos de la coalición que Mirta bien ponía el foco y el presidente dijo bueno eso no está sobre la mesa sin embargo es un tema que Cabildo instala y lo cual sumado a las arremetidas contra el sistema judicial bueno ahí uno tiene que ir a la interpretación política como bien reclamaba Mirta hace un ratito en primer lugar las provocaciones tienen que ver con un tema de visión de la institucionalidad tienen que ver también con intentar instalar cosas mal hechas en los gobiernos anteriores con el tema de un relato de cómo los gobiernos del Frente Amplio fracasaron digamos relato caprichoso como lo hemos discutido mucho en el terreno fiscal no de los fiscales sino de la situación fiscal de las cuentas públicas de los temas presupuestales de la deuda etcétera pero también hay un relato vinculado a los desastres del Frente Amplio en materia de otras áreas como por ejemplo en este caso de la reformulación de la institucionalidad de la fiscalía y cosas por el estilo también hay que interpretarlo como continuar la discusión acerca de los responsables de todo el proceso de dictadura y demás hay una sistemática equiparación de situaciones no comparables de la guerrilla del terrorismo de Estado de la gente que estuvo presa y que sale finalmente con la ley de amnistía porque cumplió cierta proporción en ciertas condiciones de sus penas diferente a la impunidad que implica el no juzgamiento ¿verdad? o sea todo eso que explicaba Mierta me parece importante recordar porque es parte de la intencionalidad política de Cabildo de rediscutir y reposicionar responsabilidades en todo aquel proceso pero también creo que esto hay que enmarcarlo en un hecho que está hoy sobre la mesa y es que la justicia ha convocado al senador Manini Ríos a declarar en el marco de un posible delito vinculado al ocultamiento de información de un ni más ni menos que de un asesinato durante la época de la dictadura ¿verdad? y aquí quiero hacer varias aclaraciones en primer lugar desde el punto de vista político durante la campaña electoral Manini dijo que no se iba a amparar en los fueros parlamentarios y que iba a concurrir a la justicia lo cierto es que antes de que se instalara este gobierno cuando él es convocado por la justicia él lo que pone no va a la justicia pone una chicana jurídica ¿verdad? un recurso para evitar ir a la justicia incluso incluso hasta se generó esa discusión que desde cuándo operan los fueros parlamentarios si es que desde que se elige en la elección o desde que se jura y se asume como senador en fin pero digo todo eso hubiera sido innecesario si realmente él hubiera tenido la disposición de lo que había prometido que es que si era convocado por la justicia le iba a concurrir a declarar cuando se inicia este gobierno obviamente se reactiva el pedido de desafuero de parte de la justicia para que el senador Manini vaya a declarar a la justicia por ese caso y ahora estamos en el proceso de análisis del desafuero en el ámbito del senado en particular en la comisión de constitución y legislación y vuelvo o sea él también dijo no que él iba a ir a la comisión y iba a pedir que le sacaran los fueros para ir a la justicia tampoco lo cumplió él hizo toda una pantalla de humo digamos diciendo que va a la comisión de constitución y es cierto que va pero no pide que le saquen los fueros él dice ay quiero que esto se trate rápidamente pero no pide que le saquen los fueros está claro que si hubiera pedido que le retiraran los fueros se hubiera hecho al instante yo quiero aclarar ya de interpretación política porque a veces uno piensa que los fueros son para para amparar a los legisladores y cometen delitos o cosas por el estilo y nada más lejos de lo que es la razón de ser de los fueros parlamentarios el fuero parlamentario lo retira la cámara el cuerpo legislativo el senado en este caso pero es porque los fueros en realidad son del cuerpo legislativo a lo que tiene que proteger el fuero parlamentario no es a un legislador es a las cámaras al poder legislativo para que desde el punto de vista de la separación de poderes justamente no haya accionar abusivo de parte de los otros poderes en particular del poder judicial me parece muy importante aclarar este punto porque a veces queda la idea de que los fueros son una herramienta de los legisladores para en todo caso evitar ir a la justicia por diversas razones y no es así el fuero no protege al legislador el fuero está pensado para proteger al cuerpo legislativo para que no se incida indebidamente en en este caso en la conformación legislativa justamente amparando la separación de poderes esa es la razón de ser de los fueros por eso es que es el cuerpo el que retira el fuero un legislador por sí solo no puede decir no me amparo en fueros y voy a la justicia no lo que puede ser lo que puede hacer perdón es ir a la comisión y pedir que le saquen los fueros pero el que le saca el fuero siempre es la cámara ahora él no va a pedir que le saquen los fueros él va en el marco de un juego político de una bomba de humo digamos a la comisión para decir ay quiero que esto se resuelva rápido pero no pide que le saquen los fueros y bueno en ese marco yo creo que es el análisis de lo que está haciendo Cabildo ¿verdad? en cuanto a la arremetida contra los jueces contra los fiscales el tratar de revivir desde el punto de vista político la ley de impunidad el reformular la discusión de las responsabilidades políticas de todo el proceso dictatorial y cosas por el estilo y que creo que en ese eso hay que instalarlo en el marco de que hoy tenemos sobre la mesa el análisis del desafuero del senador Maní sobre el tema del desafuero también quiero hacer otra aclaración me meto en terrenos jurídicos en todo caso Mirta me corregirá pero es lo que hemos estado estudiando en estos en esta semana justamente con respecto al tema de los desafueros y es ¿qué es lo que debe analizar el senado en este caso la comisión de constitución y el senado para definir si se le quitan o no los fueros parlamentarios a Maní y lo que está claro porque a veces esto se lo confunde a Drede creo en la opinión pública es que el senado no debe investigar el caso y tomar una posición con respecto a la inocencia o la culpabilidad de nadie con respecto al delito que se plantea eso no le corresponde al senado eso le corresponde a la justicia bueno la investigación liderada por la fiscalía y eventualmente la dilucidación del caso en el marco del poder judicial es el sistema judicial el que debe investigar y definir la responsabilidad de la culpabilidad o la inocencia no es el senado ¿qué es lo que debe analizar el senado para definir y evaluar si se le quitan o no los fueros? bueno vuelvo a lo que decía hoy el fuero está para proteger al cuerpo legislativo de que no haya abusos desde el poder judicial entonces lo que tiene que definir el senado es eso si no hay un abuso del poder judicial de que no haya mérito para que se abra una causa judicial no para definir e investigar y definir si en esa causa la persona es responsable o no eso no le corresponde al senado el senado solo debe analizar y definir si existe mérito suficiente que justifique que en el sistema judicial se abra una causa para investigar y definir lo que se ha enviado al parlamento desde el sistema judicial es una montaña de razones o sea los méritos sobran para definir si esa causa debía estar abierta después el sistema judicial definirá la inocencia o la culpabilidad pero que sobran los méritos para justificar que esa causa tenía que abrirse y eso es lo que tienen que definir los senadores para votar o no el desafuero en este caso de Manini Ríos es obvio que existen esas razones sobran motivos que ameritan que ameritan abrir la causa que se abre en este caso entonces ahora sí se transforma esto en un hecho también en una cuestión de índole política porque a nosotros quizá no nos sorprenda tanto más allá de la virulencia que además viene increyendo ¿verdad? las intervenciones de Manini de Domenech de Lozano en el parlamento son cada vez más agresivas ¿sí? son cada vez más agresivas en la última intervención de Manini en la media hora previa de la otra semana habló del tema de de cipayos y genuflexos o sea con términos insultantes son cada vez más agresivas cosa que debería además ser frenada por la presidencia de la Cámara porque en esa media hora previa no se pueden hacer ese tipo de alusiones pero bueno también viene fallando en ese sentido la presidencia del Senado en poner los límites que tiene que poner según el reglamento de la Cámara entonces decía es claro que hay que votar el desafuero porque méritos para abrir la causa sobran la cuestión pasa a la órbita política cuando uno lo que está definiendo es no lo que haga Cabildo que reitero es más o menos esperable este tipo de reacción a pesar de que está violando sus propias promesas de campaña sino lo que hacen los partidos que integran el gobierno que comparten con Cabildo la coalición de gobierno porque aquí lo que estamos viendo es que bueno esto es parte del costo que tienen los partidos en el gobierno sobre todo el partido nacional y partidos colorados por estar aliados coaligados con Cabildo abierto en el gobierno había alguna excepción como decía Mirta en el caso de la ley de impunidad por ejemplo hay declaraciones de Iván Posada ¿verdad? del legislador del partido independiente con mucha claridad en el tema pero del partido nacional y del partido colorado en general estamos a la espera de que haya visión contundente sobre todas estas formulaciones de agravio al sistema judicial y que además eso tiene que traducirse en la votación del desafuero del senador Manini o sea no hay justificación jurídica como para no votar el desafuero del senador Manini no tenemos dudas de eso sobran los motivos diría Sabina como para que esa causa esté abierta en la órbita judicial por lo tanto ahora esto se transforma en una cuestión de posicionamiento político pero es un posicionamiento político que puede generar antecedentes muy graves ¿verdad? porque si por conveniencia política en lo que es la alianza de gobierno para gobernar se desentiende ¿verdad? se ignora las obligaciones que tiene el sistema político en cuanto a bueno en este caso el levantamiento de los fueros en cuanto a amparar la separación de poderes en cuanto a amparar el accionar de la justicia en casos de violaciones de derechos humanos bueno yo creo que se puede generar un antecedente muy grave ¿verdad? en cuanto a la fortaleza de algo que en general nos sentimos orgullosos que es del funcionamiento del sistema político en el país creo que más allá de lo que haga Cabildo mi foco está en qué hace el partido nacional qué hace el partido colorado con respecto a primero a tener posturas más contundentes con relación a la separación de poderes y al amparo y al evitar las agresiones y la remetida que se está dando contra el sistema judicial y en segundo lugar en el foco en cuál va a ser la decisión a la hora de levantar la mano para ver si se le quitan o no los fueros parlamentarios al senador Manini me parece que estamos frente a un problema importante y grave en donde hace muy bien marea canelones en poner el foco en este tema porque puede llegar a generar antecedentes muy complicados en donde prime la conveniencia política menor de una coalición de gobiernos que tiene todas las dificultades que sabemos que tiene por sobre el amparo de la ley por sobre la preocupación de la profundidad y la fortaleza del sistema democrático en el Uruguay por sobre la institucionalidad en última instancia la preocupación no es menor los mensajes que uno va primero un mensaje claro es que ni el gobierno ni el partido nacional ni el partido colorado están respondiendo con contundencia a estos procesos y también otros mensajes más subrepticios digamos que insinúan que no pondrían sus votos para el desafuero de Manini y yo creo que eso sería una cuestión muy peligrosa como antecedente porque está claro reitero que los fueros que tienen que proteger al poder legislativo serían en este caso utilizados para amparar sin justificación a un legislador que está siendo en todo caso convocado para una causa judicial creo que es un tema muy relevante en ese sentido entonces bueno la separación de poderes el accionar político del gobierno el accionar político también de la oposición yo creo que el Frente Amplio en este sentido tiene claro la temática tiene definido como bancada votar el desafuero de Manini más allá de declaraciones individuales el Frente Amplio tiene definido en el Senado como bancada votar el desafuero y bueno reitero estamos como oposición poniendo foco en el tema y creo que va a ser un tema político mayor si los partidos de la coalición de gobierno no dan sus votos para este desafuero bueno no sé yo capaz que dejaría por aquí la intervención y también al igual que Mirta quedo a disposición para las consultas preguntas opiniones críticas que ustedes puedan hacer te puedo agregar una cosita que no dije que acá está en juego también el relacionamiento entre los poderes ese sistema de frenos y contrapesos que caracteriza al justamente al sistema republicano democrático y así como el poder legislativo le puede pedir informes a la suprema corte hay una cantidad de mecanismos si algún miembro de la suprema corte de justicia incurre en violación de la constitución o de los delitos graves la cámara de diputados no puede acusar ante la cámara de senadores no utiliza el nombre juicio político pero es un juicio político y así sucesivamente y acá hay una situación en que el poder legislativo por razones de oportunidad o conveniencia que es lo que dice Jiménez de derecha cuando un poder no puede se considera que ha interferido en otro cuando decide una cuestión por razones de oportunidad o conveniencia y no por razones de juridicidad es como si la corte declarara una ley inconstitucional porque por conveniencia por oportunidad porque no le gusta no tiene que tener fundamentos jurídicos y acá en este caso se van a tomar razones evidentemente por lo que se está viendo razones de oportunidad de conveniencia política y no razones jurídicas para interferir en otro poder pero me pareció perfecto lo que dijiste porque la situación está bastante rara ¿no? no sé en cuatro meses o cinco meses estamos viniendo a los enrarecida enrarecida más que rara porque está enrarecida es la palabra bueno no sé si es Marino o María Eugenia las que conducen María Eugenia está a la espera de que como les decíamos al principio aquellos compañeros que desean hacer alguna consulta alguna aclaración o pedir ampliación utilicen el chat y les damos la palabra para que para que puedan hablar nadie se produce se pronuncia a ver acá acá dijo Sanguinetti dijo que también hay responsabilidad de Vázquez y toman el tema Manini bueno si las hay a ver parece bombas de humo pero en todo caso que las cosas están en el sistema judicial y que se defina lo que haya que definir está claro que ellos quieren poner un poco como excusa y hasta citando cosas que formalmente no están en ningún lado de cuestiones que le habría dicho el ex ministro Menéndez que todos sabemos que lamentablemente falleció verdad como forma de justificar alguna orden no escrita verdad cosa que bueno en general nosotros no creemos que haya sucedido y que en todo caso en todo el expediente de todo el expediente que hay sobre la mesa no surge verdad sí porque en realidad si él se enteró de que había declarado eso tuvo que ponerlo por escrito comunicarlo y suspender el tribunal de honor y no lo hizo o sea que si conversó con alguien eso no era lo que correspondía ¿no? yo puedo conversar contigo pero eso y bueno son cosas que no están ahí no están probadas pero bueno Sanguinetti ya se sabe cómo es ¿no? está buscando quedar bien y hacer las cosas mal Raquel pasó una pregunta ahí también sí efectivamente esto no está aparentemente no está en el acuerdo formal que los partidos de la coalición hicieron ¿verdad? pero uno nunca sabe qué cosas sobrevolaron ¿no? como se decía en algún momento lo que está claro es que hay una presión ahí en donde está ese juego de qué pasa con este tema y si eso va lo que está en el ambiente es si eso implica un cuestionamiento del apoyo de Cabildo al gobierno ¿verdad? y sobre las consecuencias internacionales de eventualmente votar ese proyecto pro impunidad digamos creo que hay unanimidad en la en la en la academia al menos en la profesión jurídica porque lo hemos escuchado lo fundamentó muy bien Mirta recién diciendo si estaríamos violando tratados internacionales que les gusten o no a Manini son leyes en el Uruguay pero incluso juristas ostensiblemente no frente a amplistas han ido exactamente en la en la misma dirección hasta Martín Rizzo ya exacto ¿alguien más? compañeros acá preguntan ¿ustedes creen que al presidente no le va a importar afectar su gestión si no participan en el desafuero? ¿quién lo preguntó? no sé el presidente últimamente este habla mucho y no dice nada así que no sé si le afecta o no le afecta nunca lo sabremos porque en realidad lo que habla el presidente yo no lo escucho pero ustedes lo escucharán capaz ¿no? pero cuando escucho algo no le veo contenido o le veo un contenido que no es pero en todo caso más allá de la preocupación del presidente es ¿qué definiciones toman el Partido Nacional y el Partido Colorado? y será también cuestión nuestra de decir bueno pará acá hay un tema muy relevante en la institucionalidad y en todo caso ¿de qué lado están? o sea es un tema esencialmente político que depende de lo que ellos hagan pero también depende de lo que nosotros de cómo nosotros seamos capaces de poner en la perspectiva correcta esto sobre la mesa acá te preguntan si en la comisión se le preguntó al senador Manini Ríos si quería que le fueran retirados los fueros como él lo hizo público no no se le preguntó porque él como es participó de la comisión a su pedido porque él lo integra a la comisión de constitución y él hizo su formulación antes de que incluso antes de que bueno se empezaran a analizar los contenidos del expediente judicial fiscal pero en todo caso no es responsabilidad si se le preguntó o no si quería que se le retiraran él había dicho que iba a pedir que se le retiraran y no lo hizo que es lo políticamente relevante ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Mario López Mario López A ver Hablalo Mario así no tenemos que estar leyendo Bueno es más fácil Buenas noches disculpen que al principio estuve oculto pero venía manejando Qué peligro manejar oculto Justamente lo que planteaba es decir siempre uno tiene que plantearse estrategias yo creo que comentábamos la otra vuelta con los compañeros que si hay algo atrás de todo esto que uno tiene que identificar es el estudio que tienen los militares sobre estrategia ¿verdad? O sea algo que de repente nosotros desde el punto de vista de opinión pública no estamos acostumbrados saben historia saben estrategia y eso hay que ponerlo arriba de la mesa al momento de uno plantearse qué hacer entonces yo me planteo como siempre como ciudadanos qué podemos hacer para que no quede una discusión de senadores o no quede una discusión de partidos que los partidos queden aislados o que como ha pasado es una opinión personal con el tema de los de los abusos y las violaciones de los derechos humanos y de los desaparecidos se ha identificado durante mucho tiempo como una cuestión de la izquierda y ha costado y todavía cuesta para que eso se vea como una cuestión de la nación del país de la ciudadanía de los derechos de todos entonces como Frente Amplista vemos que el Frente está en un proceso de transición de sus liderazgos y como que no tiene todavía una opinión fuerte a nivel de opinión pública y que esa opinión se confunde un poco lo que es la visión la opinión del partido con la actuación de los senadores y los ciudadanos Frente Amplistas y no Frente Amplistas creo que necesitamos una señal una opinión una forma de expresarnos rotundamente claramente contundentemente con este tipo de acciones porque está en juego la democracia es decir la desacreditación de los partidos políticos del sistema político es el camino que ya hace unos cuantos años se viene transitando y que ya sabemos después en la cabeza de nosotros y de toda la gente no determina ¿no? cuál es la opción cuando la democracia y los sistemas democráticos están degradados a mí me preocupa mucho me preocupa si bien esta expresión en términos de votantes sabíamos que existía creemos que hoy tiene voz en el parlamento cosa que para mí es bastante grave Bueno, yo creo que la estrategia pasa entre otras cosas por lo que estamos haciendo hoy ¿no? o sea tratando de difundir la visión sobre este tema la gravedad del tema tratar de dar información más detallada para aquellos que les interese más pero sobre todo tener instalado que acá hay muchas cosas en juego ¿no? yo creo que a nivel de, como decís vos de los legisladores ha habido un montón de posicionamientos públicos que dentro de lo que se puede salir digamos mediáticamente se ha instalado ahora me genera la duda de si el Frente Amplio no emitió algún comunicado con relación a esto pero en todo caso creo que llegado el momento el Frente también tiene que tomar una declaración contundente con respecto a estos temas creo que plantearlo antes de que se vote el tema del desafuero es importante para alertar y condicionar en la medida de lo posible los costos y el posicionamiento político que pueden tener los demás partidos en ese sentido ¿alguien más? Mario Mirta ¿quieren decir algo más? No sé con respecto a lo que planteaba Mario López a mí me parece que tenemos también esa cuestión de los medios que con respecto a todo lo que provenga que no sea de los partidos de gobierno le ponen una tapia y no podemos comunicarnos realmente como se debiera entonces se recurre a redes sociales a otros medios a esto pero llegar a la población en general y contarle las cosas es bastante difícil en este momento yo creo que la estrategia de comunicación es un tema pendiente muy difícil yo no sé no entiendo no sé cómo se puede hacer pero sí que estamos trabados tremendamente en la comunicación y el que mira canales de aire y escucha radios así está viviendo una realidad virtual una nube de humo pero es eso lo que la gente recibe entonces no sé cómo podemos llegar a la población con esto no sé es el problema más general de la comunicación pero digo planteado en esta situación creo que es importante que también se sepa que la palabra de Sanguinetti no sea la que está predominando en este momento Raquel ¿habías preguntado algo tú recién? esta actividad está siendo grabada y llegará mucha más gente porque llegará más gente para defender la democracia en países perfectos Mirta sos un lince estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mirta lo que dijo Mario no acá están leyendo Mario Lulitos y el Mario creo que aquí es donde la pandemia y el aislamiento en el cual estamos los veteranos es que horrible decir eso nos está impidiendo llegar en el mano a mano que siempre fue una fortaleza el futuro y que lo teníamos muy fresquito de noviembre y esta pandemia nos ha trancado entonces si bien las redes son complicadas bueno nosotros tenemos que trabajar en redes y trabajar fuerte algo que es un debe del Frente Amplio de hace ya o tiempo pero hay que llegar con los métodos y las alternativas que tenemos aquí no se trata solamente del Frente Amplio en estos temas que ustedes están planteando acá la defensa es de la democracia entonces me parece trascendente me parece importante haber hecho esta actividad ya me están pidiendo por los Whatsapp que por favor manden el link porque una cantidad de gente no pudo entrar además cometimos el error de hacerlo un jueves los jueves son los plenarios de los comités yo me olvidé ofrezco disculpas son los plenarios del comité y me están pidiendo el link quiere decir que es muy importante este tipo que Mario y la gente que sabe de estos temas nos estén dando los elementos para nosotros poder después discutir por lo menos aunque sea a través de las redes tenemos que formarnos para poder discutir y defender la democracia y ese es el concepto defender la democracia muy bien bueno compañeros y compañeras si nadie más tiene algo que decir me queda agradecerle a nuestros invitados a Mirta y a Mario y a todos los que participaron de esta actividad y bueno y los estaremos invitando para la próxima que se nos ocurra y o sea más que velamos de qué cuadro es hincha el senador un aplauso virtual eso es obvio eso es obvio es obvio y aclaro es una simpatía no compartida por mí soy biológicamente optimista no por favor por favor no hablemos de fútbol no sigamos no sigamos en ese terreno pero ya lo vamos a saber más allá vamos a saber bueno muchas gracias a todos a ustedes a ustedes gracias María Canelones se queda y vamos con Canelones Canelones no tenemos competición acá está como medio con el caballo y el comisario vamos todos vamos a ver